Hey hola amigos sean todos bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo aquí con su amigo Fidel Martínez espero se encuentren muy bien el día de hoy hoy les voy a platicar de un tema muy interesante ya que el día de hoy vamos a ver las características que debe tener un seguro para trabajar dentro de las aplicaciones de transporte privado aquí en México es muy importante que tu seguro cuente con cobertura amplia efectivamente sea un seguro con cobertura totalmente amplia este seguro consta de las siguientes características debe contener daños materiales robo total del vehículo gastos médicos mayores o a ocupantes responsabilidad civil por daños a terceros asistencia vial así como defensa legal efectivamente esto en algún momento se puede llegar a utilizar ojalá dios no lo quiera pero si lo llegas a utilizar es muy importante que tu seguro lo tenga ahora hay tres tipos de seguros en el mercado el primero es el particular con el que regularmente sale tu carro de la agencia segundo es para aplicaciones en el cual nos avala todas las aplicaciones de transporte privado tercero el que es exclusivo para alguna aplicación que regularmente hace unos años atrás estuvo saliendo exclusivamente para la compañía de uber si tú tienes el particular y estás trabajando y llegas a tener algún siniestro este seguro no se va a hacer cargo ya que si te encuentra trabajando o se da cuenta que estás trabajando en automático el seguro se deslinda de cualquier responsabilidad segundo si es exclusivo para alguna aplicación en este caso el seguro prácticamente al momento de llegar te va a indicar que le muestres la aplicación o si se da cuenta el que tú estás trabajando con alguna otra aplicación pues prácticamente se va a deslindar también de cualquier responsabilidad ya que este seguro solamente es exclusivo para una aplicación ahora el tercer tipo de seguro es el que nos conviene a nosotros que es el seguro para aplicaciones este seguro englobaliza todas las aplicaciones que hay dentro de lo que es este en este caso méxico que regularmente es cabify uber didi vol bit entre otras aplicaciones que pueden o llegasen a existir más adelante es importante que tú tengas este seguro de cobertura amplio y pues más que nada que sea en este caso para aplicaciones es muy importante que tú no compres o el seguro particular o el seguro de en este caso de exclusivo para una aplicación porque muy probablemente al momento que tú hagas el gasto y te das cuenta que no te sirve pues prácticamente sería un gasto innecesario y tendrías que cambiar la póliza la póliza de seguro en este caso por una mayor o en este caso por la póliza que necesitas para trabajar en este caso debe contener las características que ya antes te mencionaba que es el robo total daños materiales responsabilidad civil defensa legal asistencia vial y todo ese tipo de cosas así que es muy importante que tomes en cuenta estos consejos así que amigos hasta aquí el vídeo del día de hoy si les ha gustado los invito a que se suscriban al canal le den manita arriba al vídeo compartan el vídeo y activen la campanita que se encuentra a un costado de la caja de comentarios sin más preámbulos me despido espero les sirva de mucho este vídeo si tienen alguna duda déjenlo en la cajita de comentarios y con gusto voy a estar ayudándolos por mi parte ha sido todo que tengan una excelente tarde y me despido cuídense mucho hasta luego